El periodismo es uno y luego da igual con qué tecnología lo ejerza. Tiene que haber cambio, tiene que haber conocimiento y tiene que haber valor. Las cosas están, existen y cambian, pero lo importante es que nosotros cambiamos también con ellas y que debemos cambiar con ellas. Uno es joven mientras está convencido de que se hace su futuro. El futuro está en tus manos, el futuro no es un accidente. Y mientras estés convencido de eso, eres joven. El futuro está en tus manos.